Hola, soy Francisco Encinas de la Universidad Tecnológica de Sonora. Al respecto de los derechos de autor, nada más para un comentario, nosotros estamos trabajando con contenidos de una empresa de Irlanda, una empresa irlandesa y los contenidos obviamente tienen un costo. En este caso tenemos un convenio con ellos y podemos usarlo, pero en determinado momento que terminar el convenio, nosotros ya hemos visto con ellos el pago de esos derechos y poderlos ofrecer en nuestro diplomado. Yo creo que algo del derecho de autor, el autor tendrá que dar el permiso o nosotros pagar la parte proporcional al uso de esos derechos y con eso solventamos el problema legal. Por ti no su intervención, evidentemente en mi caso por ejemplo la biblioteca de la Universidad de Málaga subcontrata unos servicios de artículos y revistas para sus estudiantes que están distribuidos en toda Latinoamérica, pero son estudiantes de la Universidad de Málaga, pagan unos derechos, etc. O sea que, claro, ¿qué es lo que nos está pasando con los entornos federados? Estamos adentrándonos en prácticas nuevas que nos obligan a pensar y a repensar sobre cuestiones legales, cuestiones metodológicas y, por supuesto, cuestiones técnicas. Y habrá que buscar soluciones. Y ese es el enfoque del workshop. ¿Alguna pregunta más y antes de cerrar? Perdón, Nara Yala, de la Universidad Autónoma de Baja California. Bueno, solamente un comentario en relación a esto de los portafolios para la vida. Me parece súper importante esto porque con eso capitalizaríamos no sólo todos aquellos productos de los estudiantes, sino también de los profesores. Me parece fantástico. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Claro, a nivel legal, cuando los documentos o los recursos se ponen en distribución bajo las normativas propias de internet, pero es uso libre, como la herramienta, pues ya tendríamos eso resuelto. El problema es, ejemplos como el suyo, que habrá que buscar soluciones. Pero parece ser que el software libre o materiales con uso libre sería la forma más fácil en principio de colaborar. Pero no podemos tampoco obviar otros elementos también interesantes. Ahora, ¿quién hace el mercado? ¿La educación es un mercado? Yo no trabajo en este enfoque. Claro, para mí la educación es una oportunidad que hay que darle a todo el mundo para desarrollar su país, su comunidad. Pero sí es verdad que vivimos en un estado de mercado. Bueno, pues si no hay más intervenciones y preguntas, como vamos a estar todo el día, podemos hablar por los pasillos, por su email y podemos intercambiar experiencias. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.